Esta es la macro de bolitas amarillas con la que vas a pegar todo capa totalmente gratis y sin ningún riesgo de ganas Así que quédate en este video porque estaré enseñando para iPhone y para Android Sea Huawei, Motorola, Samsung, Oppo, cualquier tipo, sea ZTE Así que si tienes Play Store cuenta tu celular como Android Así que quédate y a la final te estaré dejando como activarlo en tu celular Android Primeramente estaré mostrando para los celulares iPhone Así que si quieres solo para Android adelanta el video hasta el final track Porque ahí estará la modificación para poner tu macro en Free Fire Así que no olvides suscribirte Literalmente pega todo capa pero es una función del celular Así que vamos a configuraciones, vamos a buscar la opción de accesibilidad y vamos a entrar donde dice tocar Activamos la opción que dice accesible touch Vamos a activar la macro primeramente Así que entramos ahí donde le di Acostamos nuestro celular y vamos a levantar Mira como normalmente le hacemos Sea en J, en L o como tú quieras bro Pero vamos a intentar rellenar el espacio para que se registren los movimientos Yo le quiero poner ese nombre pero tú le puedes poner macro, aimbot, como quieras Aquí vamos a hacer lo que estoy haciendo Vamos a poner la primera opción Bueno, ahí como están viendo en el video chicos Ponemos agitar Y sigan los pasos Mientras tanto chicos quiero decirles que Estaré haciendo sorteos para los que más compartan Los que se suscriban Si te suscribes automáticamente estarás entrando al sorteo Bueno, aquí las opciones que ven que tengo desactivadas Las dejamos desactivadas Las que puse al máximo Las dejamos al máximo Y las que le bajé un poquito también chicos Esta opción también la vamos a usar La subimos ahí como vieron casi al final Y nos vamos a retroceder Ahí como vieron vamos a darle Y vamos a poner en amarillo Amarillo, ok Color amarillo Bajamos un poquito la intensidad Y la de abajo totalmente la subimos Esto es para que suba la mira mucho más rápido Y puedas pegar tu capa sin ningún problema chicos Bueno chicos Ya que hayan hecho todos estos procesos Vamos a entrar al frente Les recuerdo Para activar la macro Le damos dos veces a la bolita Y lo plazamos donde Disparamos Y de nuevo Le damos una vez Ahí como ven ya la estoy usando chicos Estoy pegando algunos rojitos Esto es cuestión de práctica también No es que es un hack Que vas a pegar todo capa Todo autoapuntado chicos Así que tienen que practicar Que practicarlo todo el tiempo Para que se note el cambio Para que vean que están pegando bastante rojos Así como yo estoy pegando chicos Así que No olvides dejar tu like bro Porque eso me ayuda Si no tienes para recargar diamantes En el enlace del comentario fijado Te estaré dejando este link Si tienes suerte Y dejas tu idea Te pueden enviar el paseo y regalos Así que te espero Aquí vamos a instalarlo Para celulares Android Así que vamos a Play Store Buscamos ahí Hace Save Touch Lo instalamos Y vamos a entrar Vamos a configurar Vamos a configurar esta aplicación Para que podamos pegar todo capa en free Recuerden Bueno igual siempre van a ver muchas publicidades Porque son aplicaciones piratas Ahí como ven Estoy bueno quitando todo eso Que aburridor Y vamos ahí donde dice Single Tap Vamos a poner aplicación de dibujo Igual no se desesperen Porque cada cosa que hagamos Va a salir un anuncio Pero eso es Pues que Es la aplicación gratis Y todo eso Bueno ahí lo que dice No tiene nada que ver Solo es para mostrarles Pero Lo que importa Es solo eso Luego vamos a Darle al botoncito ese Y vamos a quitar el anuncio Obviamente que va a volver a salir Y entramos al frame Bueno lo que vamos a hacer Aquí vamos es A grabar Como hicimos en el iPhone Vamos a grabar el gesto Para que cuando levantemos Mira nos ayuda a levantar Mira Y se levante Automáticamente la mira chicos Así que vamos a entrar Ya estamos en entrenamiento Lo que vamos a hacer aquí Es grabar un cabecero Le damos un cabecero Pues obviamente Levantando mira Y luego vamos a entrar Al botoncito Y vamos a buscar El juego Otra vez chicos Ahí lo buscamos Y ahí está Y volvemos Listo Ahí ya estaría En teoría activada la macro Así como ven La usé de entrenamiento Y estabas jugando Unos tiros Super insanos En los comentarios Estaré dejando ese enlace Consensis y diamantes Deja tu ID En la parte de abajo Y si tienen suertes Conseguirás Los diamantes Que quieres Listo chicos Esto fue todo Espero les haya gustado Si no entendiste algo Repite el video Crack A la parte que no entendiste Así que chao Gracias por ver el video